La Junta de Andalucía apoya el proyecto de modernización de la comunidad de regantes del canal de la margen derecha del Genil. La Junta de Andalucía, tal y como les comento, apoya económicamente la ejecución del proyecto de modernización de la comunidad de regantes del canal de la margen derecha del Genil, en concreto la balsa de Mirabueno en el término municipal de Palma del Río. El concurso para la ejecución del mismo fue publicado en el BOJA en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el pasado martes 2 de marzo. El proyecto, cuyo presupuesto de licitación asciende a 4,8 millones de euros, está financiado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y cofinanciado por los Fondos Europeos Agrícolas de Desarrollo Rural, FEADER. El plazo de ejecución previsto es de 12 meses. La documentación e información sobre este proceso puede consultarse en la comunidad de regantes del canal de la margen derecha del Genil, en Gran Vía Aulio, Cornelio, Palma, número 50, en Palma del Río. Y el teléfono es el 957-643-512. El correo electrónico es contacto arroba margenderechagenil.es. La web de descarga del proyecto es www.margenderechagenil.es. La fecha límite de presentación de ofertas se extiende hasta un mes después desde la publicación en el BOJA, en el Político Oficial de la Junta de Andalucía. La documentación a presentar se relaciona en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Las ofertas se pueden presentar en la sede de la comunidad de regantes del canal de la margen derecha del Genil o en la oficina de correos en la que se acredita la fecha y hora de su presentación. En este último caso, una vez remitida la oferta por correo, el concursante deberá anunciarlo por correo electrónico a la comunidad de regantes en el plazo de 48 horas, adjuntando copia de la certificación acreditativa de la fecha y hora de presentación en la oficina de correos. El plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta es de 6 meses. La apertura de sobre se realizará en la sede de la comunidad de regantes del canal de la margen derecha del Genil.